Si el rey de Castilla, Enrique IV, conocido como el impotente, hubiese dejado un testamento, las posibles herederas hubiesen sido su hija Juana, llamada la Beltraneja, o su hermana Isabel la Católica, que fue la que realmente reinó. La búsqueda de ese documento, que podría haber cambiado la historia de España, es la trama del Rey Regente, la nueva novela del historiador cordobés José Calvo Poyato. Si escuchas, te lo cuento. Clase de historia traemos hoy de la mano de José Calvo, que siempre suele colocar alguna trama verosímil que encaje en el periodo en el que se desarrollan sus obras, y su última novela no podía ser menos. En este caso he buscado la posible existencia de un testamento hecho por Enrique IV. Enrique IV, llamado el impotente, pudo tener una hija, otros negaban esa posibilidad, la llamada Juana la Beltraneja, y su hermana, que era Isabel la Católica. De hecho, el jurista castellano Galíndez de Carvajal asegura que hubo un testamento, aunque no haya constancia de su existencia. Nunca se ha encontrado, pero si se hubiese hecho, sabríamos si el rey Enrique pensaba realmente que Juana no era hija suya, por algo su apodo era el impotente, y si lo era de su amigo Beltrán de la Cueva, que por algo llamaban a Juana la Beltraneja. Según el escritor, se hubiese resuelto este dilema al ver a quién nombraba heredera. Si ese testamento existió, ¿a quién dejó como heredera? Si la heredera era Juana, Isabel era una usurpadora de los derechos de su sobrina. Si la heredera era Isabel, ella continuaba con la legitimidad de la dinastía Trastamara. La novela abarca un periodo histórico que va desde el momento en que muere Isabel la Católica hasta que muere su marido Fernando, es decir, finales de 1504 hasta comienzos de 1516. Una época por la que José Calvo se siente fascinado por los personajes protagonistas de la historia de España de esos años, desde Felipe el Hermoso a su mujer Juana, la que decían que estaba loca, pero sobre todo Fernando de Aragona. Yo creo que es un tiempo de nuestra historia, de un personaje que está considerado como el mejor político de nuestra historia, que es el caso de Fernando. Y Fernando demostró en aquel momento tener capacidad para ver cuál era la situación global e incluso adelantarse a algunos acontecimientos que eran particularmente complicados. El marido de Isabel la Católica, que tuvo que abandonar Castilla a la muerte de su mujer, pero que ejerció la regencia en dos ocasiones, además de gobernar en su territorio, Aragón, y que asentó los pilares, según Calvo, de lo que sería el gran imperio español medio siglo después. Toda una historia que podría haber cambiado si Enrique IV hubiese hecho testamento y si alguien lo hubiera encontrado, igual Nicolón hubiera descubierto América. No te pierdas nuestro siguiente episodio, suscríbete a este podcast.